Divorciadas, evangélicas y vegetarianas. ¿Eran maniático? ¿Que lo único que le importaba era que el baño estuviera seco? Pensar siempre que el sexo es pecado, síntoma del demonio. Soy vegetariana, pero podría ser creacionista, flautista o fanática de los yanquis o presbiteriana si es que algún día descubro qué significa. Quedan todos invitados a esta fantástica comedia. Divorciadas, evangélicas y vegetarianas. Tres mujeres locas que te harán morir de la risa. Del 25 de septiembre al 18 de octubre en el Teatro Aurora. Los esperamos. ¡Gracias!